Hey, que pedabats, ¿cómo están? Espero que estén bienvenidos a... TimeLights Aquí vamos haciendo la busca del tesera Aquí, entonces, esto, 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 esto también, esto también Hay que saquear todo aquí Tineros No, eso no quiero Acá el pozo debe que estar aquí, a ver, para arriba Sí, dice, la busca del tesero, el pozo de los deseos ¿Es eso o no? Vete, ¿qué vas a saquear aquí? Ajá, ajá, ajá Esto, 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 esto También Hola señor, ¿qué hace? Ah, van de... Van de no que jalar O por aquí, ¿verdad? Ah, tengo que subir otra vez para acá Busca la cueva oculta bajo la estatua Ah, estos vatos Acá no es un mecanismo de ascensor o algo así No lo sé, a ver, ok, ya llegué aquí Dice, sigue la pista O sea, debe estar como por aquí en esta cueva Mierda Esta es mi tira al lado Que está el sello de una piedra ahí A ver... Uy, la atiné, uy Planeaba no saltar, pero... Que lo sa... La atiné, uy, la atiné, uy Aca Dice que profundo Aquí debería estar el... Tres hora Entonces ya me llevo esto Esto Oh, aquí está Ah, güey, amor Ahí está Ah, bitch No, tampoco Ahí está Sube, 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 sube Ya, sigo Ok, sigue la otra pista A dos metros, ¿qué? Bajo Tierra De noche se dieron a cabrón Uno de estos tengo que hacerlo de noche, pero Pero no sé cuál sea Ahora sí, tengo que escalar Esto, lo que debe Ya llegamos al carro Sigue, la siguiente pista sigue a donde Uff Muy lejos Muy lejos Así que Otra vez, eh Llegamos para acá Estamos cerquitas Ah, te desestupe otra vez Tienen a su madre Tendré que pelear Véngase, pues Parale, güey Eh, ese Ah, sí, ese es un cementerio Espantan Espantan Culos Qué hambre, aléjense Hombre, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Espantan 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 Echeme, échale gasolina Ahí Ahora sí El cementerio Donde viven ustedes No, a ver A ver, hombre Shintewa, ¿dónde estará? Busca la tumba De Tom Oh, que la A ver Árale Vayan Vayanse a dormir Árale A mimir Ya están muertos Pulos Desde que llegué Empezó a llover, ¿no? Qué chido Qué chido ¿Dónde salen? Pinches vatos A ver A ver Y creo que no tengo petardos Para que se distraiga un rato Marco Antonio Ah, Marco Antonio Solís aquí Aguase Busca la tumba De Tom No Sí, porque es Jesus, güey Mua, ves Vota, va a resucitar Vota el vato Ey, ese Otas Pero este No, no, no es Deja estar más Pa' acá Busca la tumba De Tom Perdón Ese Tom Va a quítala El barrio No, te a favor What? No te esté, güey A ver, güey A ver Tom Chingado ¿Qué estás, cabrón? Oh, aquí está Tom Huevo Más que este Güey Se vaya Ese Tom Hace encontrar el famoso Alfange Puedes enseñárselo a Yassir Si es que sigue con vida Me encantaría ver la cara Que pone cuando por fin Lo recupere Ok Esta Devuelve el anjel a Yassir Vete, aguanta, güey Falta Otro Tesero Más Este Que seguro Tengo que buscarlo En la noche, ¿verdad? Busca la cueva Bajo El árbol Muerto A ver, aguanta ¿Dónde está ese güey? ¿Es bueno el lugar? Estás en su puta madre Lejos Ah, mira Está aquí No sé si este sea El del de noche O no sé Porque sí me acuerdo Que dijo Mierda Tengo que ir de noche En este lugar Sí, sí Sí, 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 a huevo Vale, madre Te he fijado Que llueve ya Ah Chingen a su madre Perdón Ok Vamos a mi house A ver si este es la noche A ver Aquí lo vamos a parquear Vengase Hola, ¿qué hace joven? Por favor Por favor, arrastre mi güey ¿Mi güey? ¿Qué? Vender A ver, ¿qué puedo vender? La Sí Todo Los cigarros ¿Qué? ¿Nel? Venga, podemos Comprar No, no hay nada bueno No, no quiero Vamos a dejar que se haga de noche A ver si es este Si no, pues Yo los hago Abajo a todo Ahí viene el coco No, no, aquí no es Da la salida ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh Los hijos del sol A ver Ay, no, llueve Ay, qué padre Soy yo Trono el cielo Pues un mamado Ok Algo brilla ahí ¿Qué pende es? ¿Qué pende es? ¿Qué pende es? ¿Qué pende es? ¿Si es aquí? Oh Ok Estaba viendo Que sí que pedo Bueno, pues Bueno, si es aquí Si a la pista Donde el vato estaba ahí Entonces no era de noche aquí Ok ¿Qué? ¿Que me vaya más para arriba? ¿Cómo? Eh, súbame ¿Dónde? ¿Qué chingado? 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 ¿Por abajo no creo? ¿O sí? Dice que me manda para arriba Pero Anone Vamos por abajo ¿Qué chingado? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, joven? No, no, no Es del diablo eso No Ah, culoso Respera, espera Por la neta No sepan de hoy Ahí me manda para afuera A ver Vamos para Para afuera A ver A ver A ver Vaya, vaya Ah, mierda Qué pedo Me he espantado Me sacó un pedito Ese es el árbol muerto Sí Me voy a caer Malditos arbustos Oh Escucha un bebé llora No, es el güey Es el El ese, pues El que grita un chingo Y Ah Ahí está Eh, de noche Yo lo saco A huevo ¿Dónde está mi? Mi arma, eh Eh, idiota Aquí está Gracias Listo, acá, listo Así Se hace Yo Mierda Eso no lo hago yo Vamos a mimir Porque así está cablón ¿Qué pasa? Que esto era de noche Pero por si las moscas Pues no, uno nunca sabe Bueno, pues Tengo un nuevo atuento O algo así No Y no hay mexicano, eh Neto, güey Neto No hay mexicano No hay No hay mexicano, güey ¿Qué les pasa, eh? Ya, ya, hombre Tranquilo, viejo Por fin Ya encontramos El tesoro Y todo Aquí, acá Ya tú sabes Ya sir, toma Tengo un presente Para ti, Jazir No puedo creerlo Tienes realmente Tienes 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 She, así, chiquen Wait, what, like fried? No, she kept them as pets And Adam had this spectacular rooster And a weakness for cards Wait, Jazir, are you saying you lost your grandfather's sword in a card game over a chicken? You might remember, boy, that I said I wasn't proud of this Te esperaba durante tanto tiempo ¿Ya? Has ganado el nivel de confianza Ahora eres un discípulo Todos lámeme los pies, por favor Ey, ya, ya, ya alcancé el máximo power ¿Ahora qué? Ey Ahora soy discípulo, cabrón Ey, ese Sea huevo Ey Soy discípulo Sea huevo ¿Cómo se repara esto? A ver No tenía para reparar vehículo Agua y agua Nel, 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 nela de misiones What? Misiones principales Ey Ya acabé con mi tarea del Eso Ese Ya soy discípulo Miren, 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 miren Compensa para discípulo Oh, ok A ver, ¿cuál es el acuente? ¿Dónde está mi casa? Allá Sí, en mi casa, ahí No hay adentro Ahí se puede bajar, sí Eh Sí Ah, no, son los acuentes, es cierto A ver Jajaja, estoy acuento de acuélito Oh, pues ya, soy un, soy, me llamo sin rostro ¿Por qué? Porque no tengo rostro Ajá Ahí está Luego No, esa zona no, es que Está indifícil Creyendo Hace poco lo tuvimos un avance Está indifícil, como dice ahí, muy difícil ¿Y ahora qué? ¿Qué es? Ya terminé, ya terminé aquí, ese ¿Qué tienes ahí atrás, eh? Oh Y no me hablar o algo así Ya, soy discípulo Persona desaparecida Amigos, otra persona desaparecida Pues si extrañamente de la vida lo encuentro, pues te aviso, eh Voy a pagar por What Boulderlep Lep Ya soy discípulo Mira, ¿qué hago? Tengo que esperar a que me llamen o algo así Bueno, dice Compro hígado de huidizos Jazeera, tengo que preguntar ¿Por qué diablos quieres hígado de hígado de hígado? Esos malditos hígado Hígado de hígado de hígado Me encanta, ellos coman los hígado de hígado Los hígado de hígado de hígado Para que el viento Ok, pero los hígado Por Dios, no te enseñan nada en la ciudad Es sobre el olor Podemos usarlo para atraer más de la misma especie Es el tramo, thesmo Pheromones Sí, eso es lo que dije O Podemos usarlo para atraerlos Y eso es lo que quería decir Tú aprendes rápido, chico Ok, así que estos bolteros Que atraerlos a los hígado Que lo lleve por el viento Sí, si ves un boltero Solo correga con tu auto, ¿verdad? Eso sería mucho apreciado Y recuerda sobre los hígado Las veloces oídizas Sí salen por la noche, ¿verdad? Los veloces oídizas Se sienten más seguros en el campo Lugar por lo que vagan durante el día Y duermen al caer el sol Forma más fácil En cuanto a los servicios Están las zonas donde comen Que aparecen marcadas en el mapa Recuerdo que una vez Que una vez que empiecen a correr Será más fácil atropellarlos Con el bueneta Sin... Tegua Pero... Pero en el juego principal Con un hachazo Ya se... Ya Lo tengo que atropellar Aquí salen en chingas Estos vatos ¡A la madre! Bueno, pues vamos a hacer Noticias de noche ¡De noche! Hola, ¿qué hace? ¿Dónde hay uno, pues? Altar Zona de alimentación de... Uy, eso, eso Ok, aquí hay otro Ok, ahí viene ¿Dónde está mi troca? ¿Qué? 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 Espérense Al final del túnel A ver, aguanta, aguanta, aguanta Misiones principales ¿Tengo que hacerlo? Así que espérenme Ya estamos aquí Vamos a... ¿Dónde? Muy lejos, eh Muy lejos Veo al granero Espérate, güey Chingado Nomás me vienes a felicitarle a la... Ok, bueno, gracias, gracias, gracias Eres un p... Vamos a llegar Gato Góla a ese, güey Gato ¿Aquí por dónde? ¿Aquí por dónde? Atrás Que tipo que está vacío Hueva, yo lo sato ¡Woo! Oh, que la chingada ¡Ole, culo! ¿Qué traje? ¡Ese! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, atac! Tengo que subir más Buscal en mano Orkan No, es que No pude buscar refugia Agarra la meta Ah, se le di Ok, busca al hermano Orcan ¿Dónde estás? ¿Qué hablan? Puta, para encontrarlo ¿Qué está aquí, lindieta? Hermano No pasa nada, hermano Que vos te voy a rescatar Es alguien religioso Jugando, pues, jugando armas Wey, estás aquí adentro Ah, aquí está Se le hace un putazo A la mierda Kyle ¿Qué? I'll try to help you No Just listen They're following us What? I didn't know how to open So Asked about mother I told them Nothing Don't talk Don't talk Save your energy I'll get you out of here Light House Light House Orcan, stay with me Dammit Orcan, güey Orcan, güey Under the sun Except his soul Did he tell them anything I don't know I don't know He said he didn't He did try to tell me something About the cure I guess They didn't know how to open it So Some of it remains Even though they spilled a lot At that field Do you have any idea Where they could have gone Orcan said something About the lighthouse I'll take a look Thank you, brother If you find those vials Give us a sign immediately You'll take it straight To the mother Ok, vea el faro Es el faro Que estaba allá Ah, ok ¿Dónde está mi troca, eh? Kyle Can you hear me? Kyle Ahí va Lina, I copy Go ahead Kyle, can you hear me? Oh, shit Lina Kyle, please If you can hear me You have to hide We're going to lose another floor Lina God damn it I'm so crazy Ya la sé Pero estos güeyes Muevete, pulo Ahí está el faro Ahí está el faro Quítese Hay vidas en peligros Ok Ya llegué Toca escalar Oh Ok, ah Es que no sé subir las escaleras Entonces, por favor Increíble everybody Que hay Vamos a subir Kyle ¿Estás a punto de entrar en el final de Following? ¡A la madre! Esta parte se juega en el modo de un jugador podrás... ¡Ok! ¡Que se venga! ¡Ay, güey! ¿No se mató desde el principio del juego? ¡No se mató! ¡Con! ¡Así, tú me tiras, ¿eh? ¡Qué diablos! ¡Es tú! ¡Estás trabajando con los bandidos de Riza! ¿Dónde está, hijo de puta? ¿Dónde está la cura? ¿Qué? ¡No te mató conmigo, ¿no? ¡Dónde está! ¡Soy solo viviendo aquí, ¿vale? ¡No sé qué sobre trabajar con los bandidos! ¡Bus! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Ehm! ¿Quién está hablando? ¡Chief! ¡Ahí estás! ¡Ok, escucha! ¡Hakan y su grupo akkorotros moran con Magna! ¡A dicolo, Alguma de collares одну llevaron el clföre! ¡Y estamos ayudando a la cura, ahora! ¡Somos agar10 durante tus instantes! ¡Song! ¡Partificando... ¡Vamos! ¡Bien! ¡No se mató! ¡Cranes ciudadanas! ¡Ehm! ¡Feliz! El precioso dijo que la entrada estaba en la dampe ¡Por favor! ¡Téreme las nalgas puto! ¡A la madre! ¡No! ¿Y te gustaba verdad? ¿Qué pues? Agarro los viales ¡Oh! ¡Traya pistola! ¡Ay, ay, ay! Me la quería aventar a los Yolosat Pet ¿Verdad qué hace? ¡Feliz! ¡Muestrense pues! ¡Aaah! Falta otro wey ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Agarra los viales! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Batan! ¡Ahí está! ¡B***! ¡Va a poner mi cola ahí, eh! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Esto es Crane! ¿Tienes copias? ¡Los viales están desaparecidos! ¡Has salvado solo los últimos de ellos! ¡Y los Reis y los hombres vienen a ti! ¿Me escuchas? ¡Crane! ¡Ven aquí rápido! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡No! ¡Mierda! Ok ¡Mierda! ¡Lleva a la presa antes de que los bandidos! ¡Ahí va! ¡Ve tus puñetas! ¡Quítese! ¡B***, b***, 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 b***! ¡Jajaja! ¡A la m***! ¡Hasta yaaaa! ¡Ok! Y acá siga más ¡Van a caer, hijas de fe! ¿Tú qué, güey? ¡Párale! ¡Ahí voy, ahí voy, güey! ¡No! ¡No lo traigo! ¡B***! ¡B***! ¡Dame! ¡Dame! ¡Hasta arriba! ahi va ok típico que empezó a llaber vamos a ir, vamos a ir vamos a ir lopa para allá enserio? ay 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 culito culito uff ojalá Tocaigaدة Crane me encuentran la madre Ha, la madre ¿Qué? ¿Están vivos? ¡Están vivos! ¡Dia! ¡Dia! Ok Pinches vatos Mmm, si lo hicieron Ok Los seguidores ¡Ah! ¡Sí se llama el juego! Encontraron los últimos viales de medicina que quedábanos Los he agarrado 100 intactos y podrían ser la solución que andábamos buscando El problema es que los sin rostro parecen tener problemas debo llegar hasta ellos antes que los vendidos madre hazme de comer antes que te salve encuentre a la madre hijos de la chingada hay gente ahí? hermano? más lucha, más muerte no puedo dejar que esto suceda de nuevo, no, no eres tú ¿dónde están los ojos? ¿qué pasa conmigo? ¿por qué escucho tu voz dentro de mi cabeza? los hijos de la luz, no eran nada antes de la muerte solo una tradición medio olvidada una tradición, una tradición de la feña del mundo long dead estoy cansada yo he mantenido este título por tanto tiempo ahora la madre fue significado hasta que se volvió todo demasiado real yo pensaba que el respeto vino solo porque yo era la esposa de colonel tenía una buena vida, buena vida después de la muerte, mi esposa vino para me salir no teníamos una oportunidad no teníamos una oportunidad contra la horde no teníamos nos fuimos nos fuimos él murió a la muerte en mis manos me dio un cigarrillo y me pidió ir no quería que me hurt no tenía nada había una mapa una clave y una nota con números nos fuimos aquí que que ay 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 a tu fantasma no a tu fantasma no para obtener el poder de vuelta, el resto de nosotros fuimos a buscar la medicina muy difícil encuentran la madre la madre los números se quedaron como un codo hay una violencia extraña en dentro los otros miran podría ser la medicina podría ser la medicina podría ser la medicina podría ser la medicina me sentí una enfermedad me sentí a volver y me di cuenta ¿por qué me llevaría aquí? yo lo amé yo lo confío yo recuerdo un sabor acrid como sangre podría ser sangre inflammation ¡Ali! Tu mamá sin maquillaje ¡No! ¡No! ¡ alphabet! ¡Esto se le va a hablar! ¡No! ¡Suscríbete alfabra! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Ali! ¡No! ¡Chau! ¡Y yo! ¡A mi! ¡Y cuando la escuridad venga! ¿Qué entonces? ¡Más muerte, más estuprobado? ¡Puedes esconderse de otros! ¡Pero quién lo hará de ellos de ti! Pero no tenemos que aguantar solo con la mista! ¡No importa. Solo escucha. ¡Tienes estar respirando la mista! ¡Parecerá mucho más tiempo! Pero ya estás cambiando a un monstruo como yo. No, espera, escúchame. La armadura construyó un failsafe en su experimento. Esta toda región puede ser purificada. La pregunta es, ¿estás listo para sacrificar miles de vidas, Kyle? ¿Vas tú entre ellos? Que a huevos lo que viene. Es un amor para la humanidad, un amor que te defias. Y tú sabes que el amor que se rejece se vuelve a un miedo. Un miedo que te harás, Kyle Crane. Yo te haré pagar por todas esas armas. Ahora tengo que matarla. ¡Ay, que pare! ¡Mata a la madre! ¡Ontas, culera! ¡Pues llegale, pues! ¡Pues llegale, pues! ¿Cómo estás? Yo no te veo. ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquila. ¡Pues llegale, pues! ¡Cércate, pues! ¡Oh! ¡Pues aquí te espero! ¡Eh! ¡Eh! ¿Viste eso? ¡Eh! ¡Ah, pues lo que no lo puedes hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, estupida! ¡Vaya, ¿cuántos son? ¡Ah! ¡Bitch! ¡Mírame, perra! ¡Órale, pues! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Ahí te voy! Aguanta, todos Modo congelado Fechas de impacto, si a huevo Dame todo, dame todo Ah, ya no hay espacio, ok ¿Cómo seleccionaba? Maldita sea Ahí está, ahí está, ahí está A ver, quítense A huevo Me la peláis Tranquilo, vieja O vieja, lo que seas Ay, 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 ay Ahí está, ahí, ahí está Ahí está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uh-oh A la mierda Puro putazo, culo Como era antes, ¿no? Putazo limpio Quítase Ahí se regenera Ahí en acá, eh Eh, por la espalda No, cabrón Ah, ya vienes aquí Órale pues Ah, mierda Corre, corre Puñata Aaaaa Ah, pues no manche No, pues Está repleta de amor No mames Pincha puta Oh, no, 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 no Perra A huevo Me la pelá Eh Uff Nadie me erra Uff Uff Ah, ja B*** Vamos, sin nervios, sin nervios, vamos No, Kyle 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 What's happening What's happening to me You'll see for yourself I killed you I fucking killed you This is a poison It's not a poison It's a cure Lena Lena I'm coming back with the medicine We'll be able to We'll be able to help everyone Tell Camden that That he has all the time He has all the time in the world now No No, tell him Tell him We have a new lead We have a better one Where, where am I? What? What the hell is going on? What the hell is going on? Oh, my God What's going on? Oh, my God What's going on? Oh, my God Oh, my God Me convence un monstruo Oh, my God Oh, my God Oh, my God What would happen What's going on? Oh, my God Oh, my God Oh, my God pero estuvo chido, pues, no sé qué, pues, no sé, pues, bueno, pues ya saben, se les gustó, pues, compadre, en favorita y en la siguiente video de qué chingados voy a hacer, ok, ya saben, este fue el DLC de Daylight, The Fallowind, ya soy un sin rostro ahí, ok, bueno, ya saben, cuídense mucho de la siguiente video de qué chingados voy a hacer, ok, bueno, ya saben, cuídense mucho